Hola, ¿qué tal? La semana pasada os grabé un vídeo sobre diferentes barcos que hay naufragados alrededor del mundo y buscando información para grabar este vídeo me encontré concretamente con uno que ocurrió en una isla donde es legal el asesinato. Entonces, estuve leyendo la historia sobre qué ocurrió a los tripulantes de ese barco, etcétera, etcétera, y pensé que debía hacer un vídeo específico de ese naufragio. Ah, y recordarte que si te gustan los vídeos que grabo para YouTube, suscríbete en el canal y si te gusta este vídeo, pues compártelo con tus amigos. Venga, un saludo y vamos con el vídeo. Vale, concretamente la isla es la de Sentinel, está en la India, vamos a verla. Bien, aquí está el barco naufragado. Esta es la isla, North Sentinel Island. Esta es la famosa isla perdida donde los habitantes pueden matarte si te acercas a ella. La isla de Sentinel Norte puede parecer una isla más, si la vemos ahora desde Google Earth. Se trata de una isla de 72 kilómetros cuadrados. Como vemos, está situada en el Golfo de Bengala. Esta isla, vista desde un helicóptero, puede parecer que es un paraíso, ya que tiene mucho arbolado, muchas playas. Como vemos aquí, el naufragio ocurrió en el norte de la isla, en esta playa. Pero la isla está rodeada de playas. Pero los estinenses tienen el permiso de las autoridades indias para matar a toda persona que intente entrar en la isla. Si te acercas a la isla, los habitantes te van a atacar con flechas, hachas o lo que sea. Es de las pocas tribus que sobreviven sin tener influencia de ninguna civilización. Tampoco a los gobiernos les interesa esta isla porque no tiene ningún tipo de recurso natural. Tampoco tiene un interés estratégico. Y tiene un arrecife de coral alrededor que hace que tampoco sea tan sencillo acercarte a la isla. Tampoco se conoce el número de habitantes que hay en esta isla. Se cree que son entre 50 y 400. A la gente que ha intentado ir a la isla se le ha recibido con pedradas, flechazos, insultos... Y eso en el mejor de los casos. Uno de los primeros contactos que tuvo la civilización con esta isla ocurrió en verano de 1771, cuando un barco indio encayó también en ese arrecife de coral. 106 personas iban en ese barco, consiguieron llegar a la playa y lejos de recibir la ayuda de los lugareños, lo que tuvieron que hacer fue atrincherarse y resistir a los ataques de estos hasta que el ejército indio fue a rescatarles. Unos años después, un oficial de la Armada inglesa fue a la isla y logró capturar a seis estineses, una pareja mayor con sus cuatro hijos. Los trasladaron a la India, pero la pareja mayor enseguida enfermó y murió. Entonces decidieron devolver a los cuatro niños a la isla. Esta isla permaneció prácticamente olvidada durante el siglo XX. En 1964 el gobierno indio intentó establecer contacto con los isleños, pero en todas las ocasiones fueron respondidos con flechas, pedradas y gestos obscenos, llevándose las manos a los genitales. En 1975 Leopoldo de Bélgica, que estaba de gira diplomática por esas islas, pues decidió pisar la isla. Con buen recibimiento sentilés, una flecha alcanzó a uno de los cámaras y entonces Leopoldo y su séquito lo que hizo fue darse media vuelta, coger el barco y marcharse. En 1981 el barco Pinrose, que es el que hemos visto, encalló también en el arrecife que rodea la isla y seguramente el capitán ya hubiera escuchado historias de esta isla, ya que ordenó a sus hombres permanecer en el barco, que parecía que no se iba a hundir, y esperar al rescate. Al de unos días detectaron figuras humanas en la playa. Primero pensaron que era el equipo de rescate, pero al mirar con los prismáticos vieron que eran personas de tezo oscura, medio desnudos y armados, que estaban fabricando botes de madera para abordar el barco. Por suerte no encontraron manera de poder subirse al barco y un helicóptero terminó por rescatar a los tripulantes de éste. Lo que es curioso es que a partir de entonces los sentileses pasaron de la edad de piedra a la edad de hierro, ya que han ido desmontando el barco y están utilizando estas piezas para su vida diaria. El primer contacto que tuvo la civilización de forma pacífica con los habitantes de esta isla fue cuando en 1991 un antropólogo indio logró intercambiar regalos con ellos, principalmente fruta. Desde 1991 al 97 hubo varios contactos y en 1997 decidieron ya cerrar esos contactos con la isla ya que en una cercana el turismo había hecho que una tribu también hubiese desaparecido entonces por miedo a que esta tribu de los sentileses desaparezca el gobierno indio ha dejado de tener contacto con ellos y de esta forma intentar evitar su extinción. Todos recordaremos también que el 26 de diciembre de 2004 un tsunami azotó el océano Índico causando 280.000 víctimas. El gobierno indio no se acordó de los sentileses hasta tres días después del tsunami. Fue entonces cuando mandó un helicóptero para ver el estado de estos y el helicóptero no consiguió aterrizar ya que fue recibido con flechas, lanzas, piedras y de esta forma el gobierno indio supo que los sentileses parecía que estaban bien. Ahora podemos apreciar parte del arrecife que está fuera del mar porque a partir de ese tsunami la isla se elevó dos metros sobre el nivel del mar entonces gran parte de este arrecife pues sobresalió como podemos ver aquí todo el perímetro y esto afectó a las condiciones de pesca pero parece que los isleños se han adaptado y siguen viviendo tranquilamente. En 2006 dos pescadores indios se acercaron excesivamente a esa isla para pescar cangrejos y terminaron muriendo en manos de los sentileses. Desde ese momento el gobierno indio prohibió totalmente acercarse a esa isla y ha puesto una zona de exclusión de tres millas alrededor de ella y sobre todo una medida importante es que no se tomarán medidas contra los isleños si matan a cualquier persona que se acerque a ella. O sea, todo lo que pase en esa isla se queda en esa isla. Los cuerpos de estos pescadores fueron despedazados con hachas y fueron colgados en palos de bambú en la playa a modo de espantapájaros. Bueno, y eso es todo. Espero que te haya gustado esta historia la curiosa isla de Sentinel Norte El próximo vídeo va a ser muy interesante espero que también te guste Suscríbete para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo Eso es todo por hoy Venga, un saludo y seguimos ¡Adiós!